El Centro Cristiano Internacional, llevando la Palabra de Dios a tu hogar, porque creemos que Dios tiene un propósito para tu vida. Con un mensaje aplicable y práctico para ti, que te llevará a realizar un verdadero cambio. Con el Pastor Mario Valencia. Palabra de Vida Y de verdad que hoy estoy muy emocionada porque tengo el privilegio de poder compartir el mensaje del Señor con usted. Y antes de empezar, quiero decirle algo. Dios siempre tiene algo especial para sus hijos. ¿Usted lo cree? Y cada vez que nosotros nos reunimos, Dios da Palabra para transformarnos. Porque Dios no nos quiere ver igual. Él sabe que nosotros estamos diseñados para grandes cosas. Y por eso le quiero invitar a que cierre sus ojos. Que podamos permitirle a Dios que haga con nosotros su perfecta voluntad. Y aquí estamos Padre esta mañana. Conectándonos contigo, recibiendo tu Palabra Señor. Siendo instruidos por ti Señor. Para ser cada día como tú Señor. Apagamos nuestras emociones, nuestros sentimientos Señor. Nuestros afanes Dios. Y nos conectamos contigo Señor. Porque este día no salimos igual Señor. Este día salimos transformados por tu Palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Y he titulado mi mensaje. Activados para el servicio. Dígale a la persona que está al lado. Activados para el servicio. Y vamos a ir a 1 Samuel 12, 24. Y nos dice ahí el profeta. Por su parte, asegúrense de temer al Señor. Y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. ¿Sabe una cosa? Tanto en el Nuevo como en el Viejo Testamento. El Señor nos habla de servicio. Y en lo que yo le acabo de leer dice. Asegúrense de servirlo fielmente. Si se fijan no es una opción. No es una opción que Dios nos da. Querido hijo, ¿a ti te encantaría servirme? Le dice asegúrense de servirme fielmente. Esa es la instrucción que el Señor nos da. Y quiero preguntarle. ¿Qué se le viene a su mente cuando hablamos de servicio? ¿Qué viene a su mente cuando dice? Quiero servir. Hice preguntas. Y muchas personas me dijeron sacrificio, disposición, agradecimiento a Dios. Acciones que hago por agradecerle. Y cierto, son muchas cosas de esas. Pero el significado de la palabra servicio en el diccionario es. Un conjunto de acciones las cuales son realizadas para servir a alguien, algo, a una causa. Pero quiero decirle que es muy cierto. Nosotros servimos mutuamente. Le servimos a las personas. Y eso es lo que Dios ha dicho. Jesús dijo en su palabra. Yo no vine a que me sirva. Yo vino a servir y a dar todo por ustedes. Eso es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Así que quiero decirle que cuando hablamos de servicio a Dios es importante tomar algo. No es que estamos realizando un servicio porque Dios necesite. Ay Dios es que estás necesitado de que nosotros te sirvamos. No es cierto. Si yo le recuerdo, él con su boca construye cosas. Le dijo a la luz se hace y se hizo. Le dijo al mundo se hace y se hizo. Hizo al hombre del barro. No necesita de nuestro servicio. Para que nosotros tengamos claro. No lo hace por necesidad. También es importante que entendamos que no puede añadirse a lo que Dios ya hace. Dios hace muchas cosas. Cuando nosotros servimos solo puede magnificar quien es Él. Eso es cuando nosotros servimos. Magnificamos quien es nuestro Dios. Y por eso dice en Juan 15 cuando producimos mucho fruto. Eso le da mucha gloria a Dios. En ningún momento habla de nosotros. Entonces podemos entender que cuando nosotros servimos. Nosotros magnificamos quien es Él. También nuestro servicio fluye de un corazón lleno de gratitud. Cuando nos centramos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. No de un sentimiento de obligación o deber. Dios no te llama a servirle por una obligación o un deber. Cuando servimos fluye de un corazón agradecido. Porque tú reconoces cuantas cosas el Señor ha hecho por ti y por mí. Venimos y servimos en agradecimiento a Él. No lo hacemos por una obligación. Nuestro servicio debe de estar enfocado en poner a Dios en el centro de la atención. En dirigir a otras personas hacia Dios al demostrar su maravilloso amor. Nosotros somos la imagen de Dios en esta tierra. Somos su máxima creación. Los demás ven su amor a través de nosotros. Entonces nuestro servicio se debe de enfocar en Él. Que la atención sea para Él, no para nosotros. No sé cuántas veces usted ha escuchado sobre servicio. O cuánto conocimiento usted tiene sobre eso. No sé cuántas pérdicas usted lo ha escuchado. Pero quiero decirle que no se trata de escuchar. Se trata de accionar. No se trata del conocimiento que usted y yo podamos tener. Sino cuánto accionamos para hacerlo. Eso es lo muy importante. Recibí al Señor como a los 18 años. Y empecé a ir a una iglesia. Y no empecé a servir. Más bien me empecé a enfriar. Y yo recuerdo una persona que insistía, me visitaba. Y no sé si a usted le pasa, pero a veces lo llaman y dicen. Ay, qué pereza esta gente. Qué molesta. O le dice, fíjese que le quiero hacer una visita a su casa. Y usted dice, ay, no, no tienen nada que hacer. Esa gente está activada al servicio. Y el día de hoy yo doy gracias por esas personas que insistieron en visitarme. Porque el día de hoy yo estoy aquí sirviendo. Y así como esa persona que yo recuerdo. Yo creo que usted tiene una persona en memoria. Que le buscó, que oró por usted. Que lloró con usted. Que le buscaba insistentemente. Y gracias a esa persona usted está sentado el día de hoy acá. De eso es lo que voy a predicarles. De activados para el servicio. ¿Cómo nosotros nos activamos para el servicio? Porque cuando hablamos de activación. No sé si usted dice, ay, se activó un paquete en mi celular. Ah, instalaron el internet, pero todavía no está activado. De eso estoy hablando. Que son cosas que están instaladas y tienen que echarse a andar. Como un programa de una computadora. Usted lo puede tener instalado años. Pero mientras usted no lo echa a andar. No sabe si eso está activado. De eso es lo que le quiero decir. Porque hay muchas cosas dentro de nosotros. Que están esperando para ser activadas. Y ponerlas a funcionar. Y de ahí surge la siguiente pregunta. ¿Cuándo nos activamos para el servicio? Y voy a desarrollar la predica en cuatro puntos. El primero es cuando estamos conectados a Jesús. Jesús nos habla que separados de Él. No podemos hacer absolutamente nada. Y el estar conectado a Él es evidente. No es algo que nosotros podemos esconder. Y vea que claro nos los deja en Juan 15 del 1 a 8. Dice yo soy la vid verdadera. Puede ser que hay otros que piensen que es la vid. Pero dice yo soy la vid verdadera. Y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto. Y poda las ramas que sí dan frutos. Para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados. Por el mensaje que les di. Permanezcan en mí. Y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos. Si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos. A menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid. Ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí. Y yo en ellos producirán mucho fruto. Porque separados de mí. No pueden hacer nada. El que no permanece en mí. Es desechado como una rama inútil. Y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón. Para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pueden pedir lo que quieran. Y les será concedido. Cuando producen mucho fruto. Demuestran que son verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso nos dice el Señor. Y por eso es que le digo que es evidente. Es evidente. Que es evidente cuando damos frutos. Y cuando nosotros estamos conectados a Jesús. Somos fructíferos. Y demostramos que somos sus verdaderos discípulos. Y una persona que es fructífera. Siempre está dispuesta a dar. Ustedes no saben. Los que le encantan la jardinería. Usted dice. Ay que palo tan agradecido. Siempre me está dando frutos. ¿Si? ¿Ha escuchado eso? Y cuando tiene un árbol que no da. Dice. Que este si. Si no este año no da cosecha. Me lo corto. Ya le echo de todo. Le pongo abono. No le pongo esto. Y me lo corto. Y nosotros igual. Cuando somos fructíferos. Siempre queremos dar. Estamos dispuestos para servir. Y el segundo caso. Cuando no estamos conectados a Jesús. El Padre es el labrador. ¿Qué significa? Que está la vid. Está Dios observándonos. Y dice que la rama. Que no da fruto. Viene el Padre. La corta. La corta. Y nos desecha. Como una rama inútil. Y nos secamos. Dios nos está observando. Lo que hacemos. Y sabe cuál es nuestro estado. Él no lo ignora. Si damos frutos. Nos poda. Para dar más fruto. Y si nos corta. Nos secamos. ¿Alguien de aquí. Ha experimentado la sequedad? ¿Alguien de aquí. Ha experimentado esa sequedad? Cuando no sirves. ¿Sabe una cosa? El empezar a servir. Dios no le está diciendo. Si usted es perfecto. Inicé a servir en esta iglesia. Hace 16 años. Y mi primer ministerio. Fue anfitrionía. Yo era de las personas. Que daba la bienvenida. A las personas en la puerta. Después alguien me llamó. Y me dijo. Que si podía coordinar. A las personas. Que ponían las filminas. En el retroproyector. Para cantar. Ese fue mi segundo ministerio. Y después seguí. Seguí. Después empecé. A dar discipulados. En jóvenes. Iba creciendo. Iba dando frutos. Y en esos 16 años. Experimente la poda. Y lo que entendí. Que en esa poda. Yo podía dar más frutos. Después empecé. A ser coordinado. Anciana de jóvenes. Coordinadora de jóvenes. Por años. Serví como anciana de jóvenes. Y el día de hoy. Estoy sirviendo. Como pastora de alabanza. ¿Qué le quiero decir? Que es un proceso. Y Dios te va llevando. Y te está diciendo. Está dando fruto. Hijo. Está dando fruto. Hija. Vamos adelante. Porque no crea. Que empecé a servir. Y pensé todos los dones. Que Dios me había dado. Yo solo estaba dispuesta. Y el servicio. Se trata de disposición. Y en esos 16 años. De servicio. También he visto. Gente. Que ha sido cortada. Y se ha secado. Gente. Que se ha sentado. Y no ha puesto. Al servicio de Dios. Lo que Dios ha dado. Yo te quiero preguntar. Esta mañana. ¿Quieres ser podado? ¿O quieres ser cortado? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ser podado? ¿O quieres ser cortado? Es algo que queda en tu corazón. Para preguntarle. Y poderle responder a Dios. El segundo punto. Para hablar de. Cómo nos activamos. Para el Señor. Es atendiendo el llamado de Jesús. Entendemos. Que Él nos está llamando. Que Él nos escogió. Para servirle. Y nos da instrucciones. Para hacerlas. A nosotros. Nos llamó Dios. Él fue el que nos escogió. Y vean. Lo que dice en Juan 15.16. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué. Les encargué. Que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nos es claro. Y le dice. Les encargué. Y si podemos leer en su palabra. Todos los llamados que el Señor hizo. A Pedro. Pablo. Mateo. Los llamó como estaban. Imperfectos. Con sus circunstancias. Con problemas. Con dificultades. Con sus carácter. Él los llamó. No empezó a buscar un currículum. Vamos a ver. Quienes son los mejores oradores. Quiero ver en este currículum. Hay quien tiene esa habilidad. De poder entrar con la gente. Él lo sabe. Porque Él te hizo. Sencillamente. Ellos escucharon. Y siguieron. Pedro no estaba en una hamaca. Viendo sus barcas. Pedro estaba trabajando. Mateo estaba trabajando. Pablo estaba trabajando. Y le pregunto esta mañana. ¿Cuáles han sido sus respuestas. Cuando Dios le llama. Le ha dicho. Señor estoy dispuesto. O usted le ha dicho al Señor. Vea Señor. Este tiempo es bien difícil. Económicamente. No sabe cuánto yo tengo que trabajar. Es que la verdad Señor. Que mis hijos están pequeños. Entonces yo no puedo servirte. O no sabe los problemas. Que yo tengo en mi casa Señor. Ese mi esposo. Ya no me lo aguanto. Esa mi esposa. Ya no me lo aguanto. Como yo voy a tener cabeza. Para servirte Señor. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es la respuesta. Que usted le está dando al Señor. Cuando Él le llama. Porque una cosa. Que le quiero decir. El llamado lo hace Él. No lo hace ningún hombre. Y quiero decirle a una persona. A las personas que están aquí. Que si se han sentado. Porque alguien les ha dicho. Que usted no sirve. O que usted no tiene un llamado. Usted está perdiendo el tiempo. Porque Él es claro. Jesús dice. Yo te escogí. Yo te estoy llamando. No le ha dicho. Es un hombre. El que te va a llamar. Y si usted está así. Es hora de sacudirse. Y tomar la palabra del Señor. Porque los hijos de Dios. Caminamos en la palabra de Dios. Y lo hacemos por fe. Creyendo que Él. Nos ha dado una comisión. Y yo lo entiendo. Que se desanime. Lo entiendo. Que se baje como persona. Es que me dolió. Porque Él era mi líder. Me dolió lo que me dijo. Lo entiendo. Pero ya es hora de sacudirse. Porque más importante. Que el Rey de Reyes. Le haya amado. Y le haya escogido. Ahí es donde usted. Tiene que enfocarse. Y le quiero contar una experiencia. Porque como hijos de Dios. Tenemos procesos. Tenemos desiertos. Y cuando me casé. Como saben. Me casé con el Pastor Fabián. Él es costarricense. Me fui a vivir a Costa Rica. Y yo iba súper ilusionada. Porque para mí. Era mi primera experiencia misionera. Yo decía. Wow Señor. Qué emoción. Me has hablado. Que voy de gloria en gloria. De victoria en victoria. Qué hermoso Señor. Lo que he soñado. Casarme con un siervo. Que los juntos. Podamos ejercer. Los dones que Tú nos has dado. Pero la cosa no fue así. Las cosas no fueron como yo soñé. Y allá pasaron varias circunstancias. Y había una persona de mucho peso. Que le dijo algo a mi esposo. Le dijo. Probablemente te equivocaste. Con la mujer que te casaste. Porque ella no tiene el llamado. Que parecía tener. Ella no era lo que nosotros pensamos. Cuando esas palabras vinieron a mis oídos. Me caí y me desboroné. Y empecé a creer. Lo que mis ojos. Estaban viendo. Empecé a votar las palabras del Señor. Que un día tenía un llamado para mí. Y empecé a creer. Lo que el hombre estaba hablando a mi vida. Pero sabe una cosa. Dije. No es cierto. Ese día me paré. Y dije. Dios Tú me llamaste. Y yo voy a seguir. Porque Tú me llamaste. Y ese día yo me paré. Y vea gracias a Dios. Este día estoy aquí predicándole a usted. No me quedé sentada. Pensando que un hombre podría decidir de mí. Lo que Dios ha dicho que yo iba a hacer. Y le hablo a usted. Si usted está sentado ahí. Porque alguien le ha dicho. Que usted no sirve. O que usted no tiene el llamado. Que Dios dice que usted tiene. Que ya es hora de levantarse. Ya es hora de levantarse. Y conectarse con Él. Y decir Jesús Tú me has llamado. Tú me has llamado Señor. Y yo me dispongo para que Tú me uses. Y es importante que cuando Dios nos llama. Que entendamos. Que nos llama a ser su voluntad. No la nuestra. Y que tenemos que abandonar. Nuestra manera de vivir. Y nos entregamos para seguirle. No es que nos llama para hacer lo que nosotros querramos. Es que a mí me parece que esto debe de ser así. Nos llama a seguir su voluntad. Y dice Lucas 9.23.24 Entonces dijo a la multitud. Si alguno de ustedes. Quiere ser mi seguidor. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tomar su cruz cada día. Y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida. La perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa. La salvarás. Cuando servimos. Y cuando empezamos a entender el llamado. Nosotros estamos dispuestos a hacer su voluntad. No la nuestra. Y sabe una cosa. Tienen que haber cambios. Dice abandonamos nuestra forma de vivir. No seguimos iguales. Y muchas veces por no abandonar nuestra forma de vivir. No queremos seguir un llamado. Estoy cómodo. De verdad que la situación que estoy viviendo. No la quiero cambiar. Puede ser una situación de pecado. Puede ser algo que Dios te ha dicho. Y dices no la quiero abandonar Señor. Pero déjeme decirle que el Señor es claro. Y dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Tiene que abandonar su manera de vivir. Y tiene que entregarse. Dios habla súper claro en eso. Y le puedo decir que es muy cierto. Soy una persona que ha trabajado mucho con el orgullo. No crea que me gustara que me dijeran lo que tenía que hacer. O que me estuvieran llamando la atención. Y puede ser que con alguna persona que yo he estado aquí. Puede decir es cierto. Y yo puedo hacer espejo para alguien. Porque algo que ha tendido. Lo que le estorba de otra persona. Es porque algo de eso usted lo tiene. Porque no se trata de eso. De criticarnos. Se trata de que si estamos sirviendo. Estamos sirviendo mutuamente. Puede ser que algo de la persona no le agrade. Y dicen no es que yo no entro a servir. Porque vieras que como lo hace la fulana. O el fulano no me gusta. Pregúntese. ¿Qué tiene usted de eso? ¿Por qué es su espejo? Porque el Señor dice abandonar nuestra forma de vivir. No se trata de criticarnos. Y no se trata que usted abandone su llamado por eso. Porque lo que está diciendo. Que eso es más importante que su llamado. Se trata de transformarnos. De eso se trata. Cuando Dios dice que vengamos. Y tomemos ese llamado. Él lo hace. Y nosotros le seguimos. Pero no haciendo nuestra voluntad. Lo hacemos haciendo la voluntad de Él. El tercer punto es. Que cuando entendemos que quien nos capacita es Dios. Así sinceramente. ¿Alguna vez usted ha querido servir? Pero dice. Yo no estoy listo. ¿Sí? ¿Le ha pasado? ¿Qué dice? Pero yo qué voy a servir. No. Es que para servir. Uno necesita esto, esto, esto. Le pone requisitos más de los que Dios le pide. Yo no vi a Dios pidiéndole requisitos a Pedro. No lo vi. Y no está escrito. No vi ningún llamado ahí pidiendo requisitos a Dios. Fue claro. Lo que dijo. Y lo dijo. ¿Verdad? Bien claro. Si alguien quiere ser mi seguidor. Abandone su forma de vivir. Pero algo que usted tiene que entender. Que nuestras capacidades para el servicio. Nos las da Dios. Es por eso. Es que muchas veces que deseamos servir. Nos empezamos a ver como nosotros nos vemos. Y creemos que no lo lograremos. Pero Dios nos dice. Que lo hagamos con la fuerza y energía. Que Él nos da. Y lo que hagamos. Traerá gloria a Dios. Y vea. Como lo dijo. De claro en primera de Pedro. 4 del 10 al 11. Dios. De su gran variedad de dones espirituales. Les ha dado un don. A cada uno de ustedes. Úsenlo bien. Para servirse los unos. A los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público. Entonces habla como si Dios mismo. Estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos. Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan. Traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder. Por siempre y para siempre. Dice Dios que nos ha dado dones a todos. No dice a unos. Y en primera de Corintios 12. 4. Hay distintas clases de dones espirituales. Pero el mismo Espíritu. Es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir. Pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes. Pero es el mismo Dios. Quien hace la obra. En todos nosotros. Quien hace la obra en nosotros. Dios. ¿Verdad que no le está pidiendo. Que el don es suyo. El don que tiene al lado. Puede ser a las mujeres o esposas. Pero no hay. Ese don viene de Dios. Cada uno de nosotros. Se nos da un don espiritual. Para que nos ayudemos mutuamente. No para guardarlo. A uno el Espíritu. Le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu. Le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu. Le da gran fe. Y a alguien más. Ese único Espíritu. Le da el don de sanidad. A uno le da el poder. Para hacer milagros. Y a otro la capacidad. De profetizar. A alguien más. Le da la capacidad. De discernir. Si un mensaje. Es del Espíritu. De Dios. O de otro Espíritu. Todavía. A otros. Se le da la capacidad. De hablar en idiomas desconocidos. Mientras que a otros. Se le da la capacidad. De interpretar. Lo que se está diciendo. Es el mismo. Y único Espíritu. Quien distribuye. Todos esos dones. Solamente. Él decide. Que el don. Cada uno. Debe de tener. Usted ha descubierto sus dones. Los que Dios le ha dado. Porque dice ahí. Que todos. Hemos recibido. Eso dice el Señor. Y dependiendo. De los dones. Que Dios nos ha dado. Cuando empezamos a servir. En las diferentes áreas. De servicio. Y sabe una cosa. Este día. No le quiero hablar. Sobre el servicio. Que alguien me puede decir. Pero fíjese. Que yo sirvo en mi trabajo. Yo sirvo en mi casa. Porque yo sirvo en mi familia. Yo sirvo en mi colegio. En la universidad. Le quiero hablar. Del servicio. En esta casa. Donde todos. Nos ayudamos. Mutuamente. De eso estoy hablando yo. Y para que vean. Cómo es el Señor. Y algo que es importante. Los dones. Empiezan a ser evidentes. Donde nosotros. Nos movemos. Fíjense. Que la primera vez. Que me. Me invitaron. A dar la bienvenida. Recién había llegado. Me rogaron. Quince minutos. En el celular. Y yo le decía. A esa persona. Es que yo no puedo hacer eso. Pero es que el pastor. Dijo que la llamáramos. Que usted podía. Dar la bienvenida. No. El pastor se equivocó. Eso no es para mí. Mire. El hablar en público. No es lo mío. De verdad. Que le dije. Porque ese hombre. Que insiste. La mujer era insistente. Dije. Bueno Señor. Ay. Yo voy a obedecer. Pero que nervios. Pararme ahí. Iba a dar la bienvenida. Vencí ese temor. Y le creí a Dios. Y se lo digo. Hoy estoy predicando. Aquí en frente suyo. No dando una bienvenida. Eso es empezar a entender. Que Dios tiene dones para usted. Y le pregunto. ¿Qué don tiene usted? Cuando usted se relaciona. ¿Usted es bueno atendiendo en casa? ¿Usted es bueno con los niños? ¿Usted es bueno gestionando ayudas? ¿Usted es bueno administrando? Que esos son los dones evidentes. Que podemos ver. ¿Usted ha ofrecido ese don en esta casa? ¿Usted lo ha ofrecido? Porque yo recuerdo. Que cuando yo empecé a venir aquí. Me encantaba a fitrionía. Porque mi mamá es bien hospitalaria. Y siempre nos enseñó. Como hacer cordiales. Con las personas que nos visitaban en la casa. Yo decía. Yo quiero estar en la puerta. Dándole la bienvenida a las personas que vienen. Pero a veces tenemos una mentalidad. De que solo nos congregamos. Esta es nuestra casa. Aquí nos servimos mutuamente. Aquí crecemos. Aquí es lo que hacemos. Y ponemos a servicio. Los dones que ¿Quién nos dio? Dios nos los dio. No son nuestros. No son nuestros esos dones. Dios los empezó a dar para nosotros. Y sabe una cosa. Por eso tenemos una feria. Una exposición de todos los ministerios. Para que usted se pueda acercar. Si Dios le ha dado ese don. Que usted lo ponga al servicio. Créame que Él lo capacita. Se lo dice a una persona. Que vino cruda. Y dispuse mi vida. Para que Él la usara. Y le puedo decir. Que es totalmente gratificante. Es totalmente gratificante. El poder servirle. Pero el último punto. Para podernos conectar a eso. Es el compromiso. Que hacemos con Dios. Vean los discípulos. Dios los llamó. Ellos cumplieron el compromiso. Con el Señor. Ellos siguieron. Ellos siguieron expandiendo el Evangelio. Hasta que murieron. Cumplieron. Lo que el Señor. Les había dicho que hiciera. Hicieron su compromiso. Ante Dios. Cuando estamos comprometidos. No disponemos para servir. Y estamos listos. Para cumplir. Con los deberes asignados. Así como somos responsables. En nuestras casas. En nuestros trabajos. Así somos responsables. Con las tareas. Que nos asignan. En el servicio. Cumplimos. Con nuestras responsabilidades. Mantenemos. Nuestras promesas. Y completamos. Nuestro compromiso. No dejamos. El trabajo a medias. Ni lo abandonamos. Cuando estamos desanimados. Eso es estar comprometido. Puede ser que un día. Esté desanimado. Y usted estaba en calendario. Dice. Ay no. Hoy no voy a ir a servir. El compromiso. Usted lo hace con Él. Usted va a ser sorprendido. Porque a veces. No tenemos los ánimos. Pero Él siempre nos sale al encuentro. Créame. Que Él siempre sale al encuentro. Sabe. Cuando estamos comprometidos. En nuestras agendas. Hay tiempo para el servicio. Hacemos el tiempo. Usted no puede decir. Es que no tengo tiempo. Hacemos el tiempo. Para servir. Pero todo depende. De la prioridad. Que usted le dé. Al servicio a Dios. No lo dejamos. De última opción. Sabe. Si es así. Nunca encontrará el tiempo. Para hacerlo. Si usted servirle. Lo hace. Como una última opción. El mundo se encarga. De ponerle. Nombre. Fecha. Y ocupación. Al espacio. Que lo ha dejado. Y puede decir. Es que. Cada día. Las exigencias financieras. Son mayores. Ahora me toca trabajar. El sábado y domingo. No puedo. Porque tampoco. Yo me puedo deshacer. De mi vida social. Que pasa con los cumpleaños. Que pasan con este evento. Que pasa con lo otro. Pero perdone. Que le digo. Hay personas. Que dejan de servir. Hasta porque está lloviendo. Y ese día. Se quisieron quedar en la cama. Eso es compromiso. Perdone. Que se lo diga. Pero nuestro Dios. Se merece el compromiso. Los discípulos. No lo abandonaron. Ellos cumplieron. Lo que Jesús. Les había dicho. Y nosotros. Tenemos que aprender. A ser responsables. Con el compromiso. Que estamos haciendo. Con el Señor. Y quiero decirle algo. También le hablo. En su parte financiera. Todo viene de Él. Todo Él nos lo da. Dice su palabra. Y nosotros. De lo que Él nos da. Nosotros le damos. ¿Cómo cree que mantenemos. Este lugar hermoso. Con lo que aportamos. ¿Cómo cree que le compramos cosas lindas. A los niños. A nuestros hijos. Para atenderlos. Con lo que nosotros damos. ¿Cómo estamos aquí. Con aire acondicionado. Por lo que nosotros. Que Dios nos ha dado. Nosotros le damos a Él. Eso es tener un compromiso. Decir. Esta es mi casa. Yo de aquí. Vengo. Sirvo mutuamente. Y aporto. Aparte. Que es algo. Que el Señor nos ha dicho. Nosotros nos comprometemos. Con Él. En todo sentido. Eso es un compromiso. Con el Señor. Yo no lo quiero desanimar. Le quiero animar. De que a usted le pueda servir. De que a usted se pueda comprometer. Como le dije. Es súper gratificante. El poder hacerlo. Y podemos recordar. Que para poder servir. Estamos conectados. A Jesús. Así nos mantenemos activos. No nos desenfocamos. Y ponemos los ojos. En los hombres. Porque el día. Que usted se desconecte. Porque puso los ojos. En los hombres. Cambió su perspectiva. ¿Con quién nos concentramos? Con Jesús. En Él nos conectamos. Y de Él tomamos. Porque le quiero contar. Si usted quiere buscar. La perfección en la tierra. No existe. Porque somos imperfectos. Cuando queramos buscar. La perfección. Vamos a estar en el cielo. Pero lo hermoso. Es que en esa imperfección. Crecemos. Porque yo rozo. Con mi hermano. Y ahí sale. Lo que me molesta. Y busco del Señor. Y el Señor me habla. Eso es lo hermoso. No empezamos a criticarnos. Y nos decimos. No es que yo creo. Que los pastores. Ahí andan mal. No, 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 no. Nos conectamos. Con el Señor. Atendemos su llamado. Ya dejamos de quitar los tapones. Que hay en nuestros oídos. Y empezamos a activar el llamado. ¿Usted cree que el Señor le ha llamado? ¿Usted cree que el Señor le ha llamado? ¿Lo cree? Amén. Él nos ha llamado. Y cuando nos ha llamado. Nos llama a ser su voluntad. No la nuestra. Y nos llama a abandonar. Nuestra forma de vivir. Para podernos entregar a Él. Entendemos que quien nos capacita es Él. Todos tenemos dones. Todos tenemos capacidades dadas por Dios. Todos lo tenemos. Porque Él nos dice que no las ha dado. Y tenemos que ser comprometidos. Nos tenemos que comprometer con el servicio. ¿Sabe una cosa? El mantenernos activos para el servicio. Como le dije en detourmente. Es totalmente gratificante. Somos testigos de primera mano. De ver la gloria de Dios. Nuestra fe crece. Ves personas diciendo. Señor. Eres mi respuesta. Gracias. Dios te usó. Trayéndome esa respuesta. Y alguien te dice. Gracias por tu abrazo. Porque estaba triste. Es gratificante. Ver como Dios usa tu vida. Y lo ve como respuesta. De un clamor. De alguien de tus hermanos. Cuando un niño viene a este lugar. Si eres maestro. Y va a su casa. Y le comparte. Mira lo que me enseñaron mamá. Y probablemente ese día. Su mamá estaba triste. Y dio un versículo. Que Dios le habló. No menosprecies. El servicio que Dios. Te ha dado. Comprometámonos. Y también en su palabra dice. Así el Padre les dará. Todo lo que pidan. En mi nombre. También nos dice. Si alguno me sirve. Que me siga. Y donde yo estoy. Ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve. El Padre le honrará. Quienes quieren ser honrados. Por el Padre. Yo he visto la honra. De mi Padre. Cuando más débil. Me ha sentido. Y me ha dicho. Tú eres mi siervo fiel. He visto la honra. De mi Padre. Cuando hemos tenido necesidades. Con mi Esposo. Y Él responde. Y Él me ha dicho. Yo honro Marina. A los que me sirven. No sé si usted quiere. Honra de Dios. Ese cuidado de Dios. Y los discípulos. Le decían. Señor. Nosotros le hemos dejado todo. Y Jesús le dijo. Y les aseguro. Todo el que haya dejado. Casa. Esposa. Hermanos. Padres. O hijos. Por causa del reino de Dios. Recibirá mucho más. En esta vida. Y tendrá. La vida eterna. En el mundo. Que vendrá. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos a tener mucho más. En esta tierra. Dice el Señor. Vamos a tener mucho más. Pueblo amado de Dios. Es tiempo de activarnos. Para servirnos. Preparamos a esta casa. Para que más conozcan del Señor. Nos llenamos de Dios. Para demostrarles. A los demás. Quien es Él. De eso se trata. Y le quiero pedir. Que cierre sus ojos. Y que reflexione. En la palabra que Dios nos ha dado. Y se responda. Estoy activado para servir. O diga. ¿Cuántos pretextos le he puesto a Dios? Para servirle. ¿Cuántas cosas le he dicho al Señor? Que ya no sé. Ni cosa inventar. Para no conectar. Conéctese con Él. Y pregúntele. Recuerde ese llamado que le hizo. Recuerde si usted ha ignorado ese llamado. O si usted tiene dones. Porque todo lo tenemos. Y se ha secado. Y dice. Yo en aquel tiempo yo lo hacía. En aquel tiempo yo lo hacía. En otro tiempo yo lo hacía. Le estoy hablando del hoy. Porque Dios quiere que usted sea fructífero. No que esté pensando en años atrás. Le estoy hablando del día de hoy. Que seamos fructíferos en Él. Y que se pregunte. ¿Cuán comprometido usted está? ¿Usted tiene en su agenda el servicio a Dios como prioridad? Porque Dios no lo manda a ser desequilibrado. No le estoy diciendo que abandone su casa. No le estoy diciendo que descuide su trabajo. Le estoy diciendo que le dé prioridad al servicio a Dios. No que sea un desequilibrado. Y deje que Dios le hable. Y que usted se pueda rendir. Y que usted le pueda entregar. La excusa. Dejarla. Reconocer si se ha secado. Decirle Señor. Yo me conecto a la vid. No le voy a tener miedo a las bodas Señor. Me quiero comprometer al servirte Señor. Cuando me inviten. Cuando me hablen de poner disposición a mi casa Señor. Voy a declarar que mi casa es un hogar de bendición Señor. Así es Padre. Aquí estamos Señor. Rendidos ante Ti Señor. No pensando Señor que somos visitantes. Sino que somos tu pueblo Señor. Somos tu cuerpo Señor. Somos tus representantes en esta tierra Señor. Y a través de nosotros Señor. Tu gloria se da a conocer Señor. Y tú harás cosas maravillosas en nosotros Dios. Tú harás cosas maravillosas. Quiere decirle al Señor. Si usted se quiere poner de pie. Y decirle yo me rindo Señor. Yo me entrego Señor. Yo voy a creer lo que Tú vas a hacer en mi vida Señor. Yo me dispongo a crecer Señor. Yo dispongo a poner los dones que Tú has puesto a Tu servicio Señor. Yo no me quiero secar Señor. También quiero hacer una invitación. Para las personas que no le han reconocido a Jesús. Como el Salvador de su vida. Puede ser que has escuchado mucho de Él. Y que te han hablado. Y que tú digas este es el día. Porque en Dios no te está diciendo si estás preparado. Dios te está invitando a que le recibas. Déjalo. Él hace cosas maravillosas en los que se rinde. Y si eres esa persona. Puedes repetir esta oración conmigo. Padre. Reconozco que he pecado. Reconozco que he fallado. Pero yo tomo Tu gracia Señor. Yo reconozco Señor. Y tomo la obra que Tú has hecho en esa cruz para salvarme. Yo te reconozco como el Salvador de mi vida Señor. Y la entrego. Y en obediencia Señor. Abandono mi vieja forma de vivir Señor. Reconociéndote como mi Señor. Y como mi Salvador Señor. Si has hecho esta oración te felicito. El Señor hará grandes cosas contigo. Y todos los demás vamos a declarar con esta alabanza. Que creemos lo que Tú harás en nosotros. Y que nosotros nos vamos a disponer Señor. Ya no más sequedad Señor. Ya no más poner pretextos Señor. Ya no más de sacarte de nuestra agenda Padre. Si no disponemos todo en Tus manos Señor. Quiero levantar a Ti mis manos. Con una oración hagámosla a Él. Señor Jesús. Señor Jesús. Milenoso Señor. Llena este lugar de Tu presencia. Y es de extender Tu poder. Así es Señor. Este poder que nos llena Señor. Para hacer Tu ministerio en esta tierra Señor. Lo que harás en ti. Recibe toda la gloria. 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 Así le pasó a Isaías Dios preguntó al aire ¿Quién lo hará por mí? E Isaías levantó su mano y dijo Señor envíame a mí Tengo una fuerte sensación De que hay personas hoy en este lugar Que quieren consagrar su vida a Cristo Y que han estado lejos Durante mucho tiempo Y quieren decirle Señor Soy tuyo y tuya Te pertenezco Y quiero entregarte mi vida Quiero servirte Con todo lo que tengo Con todo lo que soy Y para ese hombre y esa mujer Es esta llamada Y quisiera invitarle A que puedan pasar acá al frente por un instante Quiero orar por usted Usted que quiere entregarle su vida al Señor Consagrar su vida al servicio Usted que quiere dar un paso más adelante Tal vez hay cosas que han estado ahí estorbando Limitando Pero hoy el Señor le está llamando Venga aquí al frente Arránquese de su silla Es el tiempo de decirle al Señor Ya está bueno Señor Ya está bueno, ya está bueno Ya no más Ya no más Hay cosas que tengo que hacer Hay cosas que me corresponden a mí Hacer exclusivamente en esta hora Vamos venga acá Quien más viene aquí al frente Creo en mí, Jesús Y en lo que harás en mí Creo en mí, Señor Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Hay gente aquí en esta hora A la que Dios está llamando para que le sirvan Yo recuerdo esa vez en que En una iglesia llegué Y la persona que estaba Predicando hizo un llamado ¿Será que hay alguien que quiera servirle al Señor? Y ahí estaba yo por vez primera Y Él dijo ¿Por qué no pasan aquí al frente? Y recuerdo que empecé a avanzar Avanzar, avanzar Y ese fue el primer día de muchos Hoy el Señor te está llamando Yo no sé qué es lo que ha pasado en tu vida Yo lo que sí sé es que Dios Tiene algo para ti El Señor no paga ni 15 ni 30 Pero paga más de lo que tú Esperas La vida al que sirve Es mucho más completa Hay gratificación del cielo Yo no sé cuál va a ser tu caminar Pero quizás tal vez como La pastora Marina O como yo lo hice Empezamos a dar pasos En medio de tantas personas Recuerdo que le decía al Señor Señor nunca he sido tan bueno En casi nada Pero sin algo te puedo servir Aquí estoy Aquí estoy Y lo que tengo Es corazón Que en esta hora el Señor Escudriñe su corazón Espero que en este lugar Nadie se regrese triste Para su casa Y que alguien diga Señor Aquí estoy No más tibieza Oramos Señor Venimos una vez más Ante tu presencia Tú eres el Dios Que nos desafías Y vengo a suplicarte Por los que estamos En este lugar Que nos podamos llevar El reto de tu palabra Ninguno de nosotros Es tan bueno como cree Me urge el sentido Del Salvador El sentido de eternidad Para poder sopesar Todo correctamente Pero si hay algo Que quiero pedirte Es que levantes en nosotros Esa voz Que nos reta a seguirte Y a salir de la mediocridad Y de la tibieza Ya basta Señor Es suficiente Despiértanos a todos Aquellos y aquellas Que necesitamos Que tu luz No resplandezca Y que tu voz Venga a nuestro corazón Vengo en esta hora En este lugar A pedirte Por esos dones Por esos talentos Sepultados Por años Llamados claros Específicamente Que les has dado Y que fueron enterrados Por una decepción Por una tristeza Vengo a rogarte Despierta A ese hombre A esa mujer Dice tu palabra Que los dones Y el llamado Son irrevocables Muchos de nosotros Muchos de nosotros Nos hemos necesitado Regresar De una porqueriza Porque ya está el Padre Para esperarnos Y aunque no merecemos Nada Y lo decimos En el discurso Por tu gracia Nos devuelves El anillo Y en esta hora Vengo a pedirte Por los que dieron Su paso de fe Y pasaron aquí Al frente Estos hombres Y estas mujeres Y cada persona Que hoy Levantó su mano Y decidió Comprometerse Contigo Señor Te pido Señor Escucharon decir A Dios Quien lo va a hacer Por mi Y ellos Cada una Y cada uno Están respondiendo Al pasar aquí Aquí estoy Lo que soy Lo que tengo Es tuyo Señor Aquí estoy Aquí estamos Nosotros No podemos Imaginar Lo que Tú puedes hacer Con alguien Que se dispone Con alguien Que decide salir De esa torpeza Que nos quiere meter La sociedad Poniendo anhelos Sumamente Superficiales Y plásticos Y aspirar A algo más Y poder dejar Una huella Diferente Una huella De Dios Y ser instrumentos Útiles Te pido Señor Que en un día Como este No nos permitas Escapar Tan fácilmente Y que tu espíritu Nos persiga Levántanos Levántanos Dios Levanta Nuestras manos Señor Levanta Nuestras manos Y hoy Venimos En señal De rendición Y levantamos Nuestras manos Ante ti Señor Una vez más Que tu palabra Sea capaz De remover Dentro de nosotros Algo Algo Seguramente Muchos de nosotros Necesitamos Que nuestro tesoro Sea movido Porque dice Tu palabra Que donde está Mi tesoro Ahí estará Mi corazón Permite Señor Permite Que mi tesoro Seas tú Para que Ahí esté Mi corazón Y una vez más Tu palabra Venga A darnos Vida nueva Dentro de nosotros Seguramente Muchos Necesitamos Que nuestra Alma En nuestro corazón Redumbe Algo Y una vez más Señor Que nuestro corazón Este escuchándote A ti La pregunta Es Que tienes En tu mano Que tienes En tu mano Que es lo que he puesto En tus manos Donde están Tus habilidades Donde está Todo lo que te he entregado A ti Donde lo has puesto Donde lo has dejado Moisés Estás llamando Guiándonos A todos Y suplicamos Y suplicamos El valor Para aceptar El reto En el nombre De Jesucristo Y que sea El Espíritu Santo Guiándonos Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente Ordinaria Pero tú Señor Pones lo Extraordinario En nosotros Tú has dado Señor Más De lo que Pensamos Hoy Respalda Cada uno De mis hermanos Y cada una De las personas Que están aquí Señor Y que este Paso Que están dando Sea única Una única vez Y para siempre Señor Queremos Más de ti Señor Queremos ser Usados Por ti Hemos orado Y lo hemos Hecho En el nombre Que es sobre todo Nombre Como lo es El nombre De Cristo Y decimos Todos Amén El Centro Cristiano Internacional Llevando la Palabra De Dios A tu hogar Porque creemos Que Dios Tiene un propósito Para tu vida Con un mensaje Aplicable Y práctico Para ti Que te llevará A realizar Un verdadero cambio Con el Pastor Mario Valencia Palabra de Vida El Centro de Venezuela Anozo De Dios El Centro Gracias.